El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, el senador Emilio Gamboa, quien destacó el origen popular que hace 100 años tuvo el ejército mexicano, que actualmente trabaja en beneficio de los mexicanos. México cuenta con un ejército a la altura de nuestro tiempo, respetuoso de los derechos humanos, un ejército de paz para la paz. Gracias, gratitud a nuestras Fuerzas Armadas, orgullo del México de hoy, del México de mañana y del México de siempre. El secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Cepeda, agradeció al Senado de la República este reconocimiento, reafirmó los vínculos institucionales con el poder legislativo, destacó además que la actuación de las fuerzas militares se realiza con pleno respeto a los derechos humanos y en completa colaboración con los poderes de la Unión. Gracias por este reconocimiento. Los soldados confiamos que el pensamiento parlamentario continúe encauzando el rumbo de nuestra institución a través del marco legal que el legislativo nos otorgue. Reconocemos que cumplir la ley y respetar los derechos humanos es prescripción que permite armonizar la convivencia colectiva. Posteriormente, los participantes se trasladaron al salón de sesiones en donde continuó una sesión solemne con la presencia del titular ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Nación, el jefe de gobierno del Instituto Federal, los presidentes del Congreso, de la Cámara de Diputados de Senado de la República, miembros del Ejército y del Gabinete Presidencial. La secretaria de la Mesa Directiva, la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, le dio una breve semblanza histórica de nuestro Ejército Mexicano. La fundación del Ejército Mexicano tuvo como divisa principal garantizar las leyes, la libertad, el progreso, la paz y la justicia, compromisos que han cumplido a cabalidad. La legisladora señaló que el actual Ejército Mexicano remonta a sus antecedentes en el que conformó Miguel Hidalgo y Costilla a levantarse en armas en 1810, pero fue el Ejército comandado por los caudillos revolucionarios Francisco Villa, Emiliano Zapata y por otros que participaron en la Revolución Mexicana en 1910, los que le dieron los rasgos actuales que tiene nuestro Ejército Mexicano. La legisladora hizo un reconocimiento a esta institución a nombre del Senado de la República. El Senado de la República recuerda y reconoce a los integrantes del Ejército Mexicano que han entregado su vida en cumplimiento de su deber. Es un gran orgullo contar con una gran institución y hacemos un reconocimiento público por el cumplimiento de los 100 años de lealtad de nuestro vigoroso Ejército Nacional. De igual manera, se leyó ahí el decreto por el que se creó el Ejército Constitucionalista el 19 de febrero de 1913 por parte del gobierno de Coahuila, encabezado en ese momento histórico por el venustiano Carranza. Bueno, luego de estas palabras de la mesa directiva del Senado de la República, el presidente de la Cámara de Senadores, Arresto Corrado Arroyo, pronunció un discurso. Ahí dijo y señaló el reconocimiento de la Cámara Alta hacia las Fuerzas Armadas, dijo que es merecido por los valores que han demostrado desde 1913. Porque hablar del Ejército Mexicano es hablar de honor, de dignidad, de lealtad, de disciplina, de espíritu, de cuerpo y de valor. Hablar del Ejército Mexicano es hablar de nuestra historia. También destacó el amor al servicio del pueblo para el pueblo, de una institución que se nutre de soldados provenientes de toda la República. Es una institución respetada, porque ha sabido mantenerse al margen de coyunturas políticas y agendas de grupo. Con toda claridad, reconocemos que el Ejército Mexicano ha privilegiado siempre el interés superior de México. También el presidente del Senado destacó que la Cámara Alta debe trabajar día a día para que los miembros del Ejército obtengan las remuneraciones sociales y económicas que los militares merecen por su servicio a la patria. En el Senado de la República habremos de velar por que cuenten con la seguridad de sus pensiones y servicios médicos. Los senadores estamos comprometidos a que siga la transformación y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, a que se sigan reforzando los programas de becas para sus hijos, a que las Fuerzas Armadas tengan más y mejor equipamiento y a que se les siga brindando la oportunidad de construir un patrimonio propio. Luego de dar este mensaje, el presidente del Senado de la República entregó un reconocimiento por este centenario al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y agradeció la presencia de los titulares del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, del Poder Judicial, Juan Silva Mesa, y de la colegitadora, el diputado Francisco Arroyo Viera, así como de los invitados especiales. Para concluir con esta sesión solemne, los presentes en el pleno del Senado, en la Cámara Alta, entonaron el compromiso.